La ex presidente de la Nación, Cristina Fernández, va a juicio oral el próximo 26 de febrero. Así lo decidieron al no hacer lugar, digamos, al pedido de la ex presidente para postergar el inicio de este primer juicio oral. Los abogados de la exmandataria querían aplazarlo. Estamos hablando del caso que la tiene en el banquillo de los acusados por las obras públicas concedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz. El tribunal oral no aceptó el planteo y confirmó entonces el inicio del juicio contra Cristina Báez y otros 14 acusados para fines de este mes. La defensa de la exmandataria había pedido que el proceso no comenzara hasta tanto no esté finalizada la prueba que se va a analizar en el caso. Puntualmente hablan de una pericia sobre algunas obras públicas cuestionadas. Alega la defensa que va a afectar su derecho el no contar con todas las pruebas. El trabajo todavía no ha finalizado. Los jueces han consultado con el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia cuando estaba previsto entregar estas conclusiones y la respuesta llegó el viernes, que han informado que en la segunda semana de junio van a estar los resultados. Los jueces del tribunal oral entonces entienden que desde fines de febrero y hasta la fecha del juicio, hasta esa fecha, digo, hasta la segunda semana de junio, el juicio va a coincidir con el inicio de la declaración de los testigos, etapa en la que la pericia sería entonces importante para las partes. Antes van a declarar los acusados, se van a leer las imputaciones y las partes harán sus planteos previos. Con estos argumentos entonces el tribunal rechazó el pedido de la defensa y el juicio comenzará como estaba previsto el próximo 26 de febrero.